Hola a todos y nos vamos al mundo del anime y el día de hoy les tengo información y es que se ha anunciado un spin-off, así es, un spin-off de lo que es el manga o anime Bochi de Rock o Bochi la Roca. Este anime nos presenta a una chica de secundaria que es un amante de la guitarra y que no hace nada más que tocar la guitarra y lleva lo que es sus historias en lo que es un pequeño grupo musical llamado Kensuku Band. Entonces, al parecer se nos ha revelado hace algunos días que por fin, digamos que al ser una serie que llamó mucha la atención y atrajo a mucha gente, lograron hacer un anuncio oficial de un spin-off. Por el momento no nos han revelado como se llamara el spin-off o el anime derivado o el manga derivado, como lo quieras decir, pero por el momento tenemos una imagen promocional con el nuevo personaje principal de este spin-off. Entonces, ¿qué opinas? ¿Alguna vez viste Bochi de Rock o viste alguna vez este manga? La verdad, se ve interesante, vamos a darle una checada y hay que tomar también en cuenta que el anime de este manga, Bochi de Rock, está en Crunchyroll, pues si lo quieres checar, ahí lo vas a perder. Espero que te haya gustado esta pequeña noticia del mundo del anime y también si quieres saber más noticias sobre el mundo del anime, videojuegos, tecnología y muchas cosas más, no se te olvide de suscribirte aquí a Givesystem, donde no te vas a poder perder ya sea todos los temas del mundo. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, adiós.